En conclusión, es necesario producir desde los territorios formas propias de teorizar en torno a la composición coreográfica. Aunque en el fondo crear sea lo mismo para todos, la diferencia estriba en la pregunta ¿qué? ¿para qué? y ¿para quién crear? Un fraternal saludo y un agradecimiento especial a la industria creativa y cultural, los danzantes, por esta invitación que me hacen a participar en esta versión número 38 del Foro Nacional de Expertos en Danza. Soy Mónica Lindo de las Salas, vengo de Barranquilla, soy docente e investigadora de la Universidad del Atlántico, en la cual me desempeño en las facultades de Educación y de Bellas Artes, soy licenciada en Educación Física, Recreación y Deportes, tengo una maestría en Administración Educativa y un doctorado en Ciencias de la Educación. Paralelamente, también actúo en calidad de directora artística de la Corporación Cultural Barranquilla, dirijo el grupo de investigación CEDINEP con una línea que tiene que ver con cuerpo, carnaval y educación, lo cual me ha permitido poder concretar algunos textos que he publicado, entre ellos Danza, Concepto y Reflexiones, los procesos de formación en danza, la investigación y creación en danza folclórica, Sin Fronteras de Palenque a Macondo, entre otros artículos y capítulos del libro. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, sin la pretensión de una verdad absoluta, solo parto de una experiencia que deviene de mi accionar como directora artística de la Corporación Cultural Barranquilla, por lo que lo he titulado la composición coreográfica en la danza folclórica, un caso de una institución del Caribe colombiano. Abordar el proceso asociado a la composición coreográfica implica conocer las formas particulares de ser y hacer de cada institución dedicada al arte de la danza. En este escrito se hace referencia a la Corporación Cultural Barranquilla, entidad ubicada en el Caribe colombiano y que lleva 30 años viendo transitar por sus salones generaciones enteras de jóvenes, generaciones enteras de jóvenes que buscan en la danza una oportunidad, una razón, un motivo para desarrollarse en el camino empedrado del arte. Es allí donde cobra sentido la labor que como maestros y maestras se asume, un rol que traspasa las fronteras de lo impersonal, dejando abierta la puerta a la posibilidad de actuar como consejeros, como madres, padres, hasta psicólogos y toda suerte de roles que se enfocan en un solo propósito y es contribuir a formar mejores seres humanos. En tal sentido, entra en juego la necesidad de pensar no solo en cómo se forman esos cuerpos de los jóvenes intérpretes, sino en cómo se construyen los procesos metodológicos de la composición coreográfica de las danzas folclóricas en esos cuerpos caribes. Una caracterización, por lo tanto, implica, primero, conocer cuál es el propósito o intencionalidad de la misma, es decir, por qué crear. En segunda instancia, develar el rol del intérprete y finalmente saber cuál es esa ruta metodológica que se emplea para cada caso. Crear conlleva un ejercicio de reconocimiento del para qué, del montaje. Es así como desde la realidad nuestra, de la institución en mención, se hace o se hace visible tres propósitos que queremos compartir con ustedes. Propósito, primero, enfocado a la creación libre de obras o piezas de danzas inspirados en lo tradicional. La ruta implica partir de una idea motivadora, conformar un equipo creativo que la produzca, emprender el ejercicio de cuestionarse en cuáles serían las formas narrativas, la dramaturgia, la elaboración de un guión, la selección musical, cómo vestir la obra, sus coreografías y, sobre todo, cuál es el lugar de lo tradicional en ese proceso. Se indaga, se investiga lo conceptual y teórico para enriquecer el contenido corporal y obtener referentes y conocer experiencias similares. En paralelo, se desarrollan laboratorios de creación colectiva para propiciar exploraciones que conlleven a la construcción de frases de movimiento, las cuales configuran finalmente los momentos de la obra. Aquí se toma la danza en su campo expandido, se explora, se deconstruyen movimientos para poder llegar a hilar una idea de principio a fin y darle significación a cada uno de ellos. Los movimientos propios de la danza y de los danzantes, expresa Dallal 2001, son movimientos impregnados de significación de la misma manera que los versos de un poema. Palabras que van puestas unas detrás de otras, poseen una significación que las hace poesía y no lenguaje de redacción común y corriente. Página 31. En el camino de la composición coreográfica existe una reflexión permanente en cómo generar o despertar las emociones en el público. Reconocemos que importa identificar los momentos de éxtasis y en general el ritmo de la obra. Conlleva también un proceso de reconocer aciertos y desaciertos. Es así que puede decirse que en relación con los aciertos, la experiencia nuestra, el de crear en el colectivo una obra nueva, permite identificar que se genera en los bailarines un alto nivel de apropiación en la interpretación, porque son ellos los autores, debido a que son ellos los generadores o autores de sus propias composiciones de las frases de movimiento. Se da rienda suelta a la creatividad, inspirados en las narrativas de las danzas tradicionales y sus intencionalidades, para ponerlas al servicio de las ideas creativas. Se crea, entendiendo los laboratorios de creación colectiva como, abro comillas, el conjunto de procesos que permiten realizar una actividad creativa y alcanzar un objetivo común entre varios individuos, que, siendo diferentes, comparten motivaciones y experiencias, con independencia de la forma de organización y relación que se establecen entre ellos. En esta línea, la Corporación Cultural Barranquilla ha generado varias experiencias, obras de creación colectiva, como por ejemplo, Arritmo de Macondo, Ancestral, Carnaval en Blanco y Negro, Fragmento, Resistencia, entre otros. En cuanto a los desaciertos o inconvenientes pensados en este proceso, se considera que la creación colectiva es un proceso que tarda en construirse, que toma mucho tiempo, que es costosa y su vida, en términos de circulación, es corta. Segundo propósito, propósito centrado en hacer obras o reencargo. Es otra de las formas por las cuales se transita en la institución. Empieza con la solicitud expresa de un usuario, un cliente, quien pide la creación de un montaje en pequeño o gran formato, en el que la danza folclórica aparece, como parte de un gran engranaje que incluye otras expresiones. Esta se delinea de acuerdo a los intereses de esa persona, que por lo general proporciona la idea, los tipos de música, dice qué música quieren, qué formato, qué cantidad de personas quiere que participen y corresponde a la institución crear a partir de allí las pautas, de las pautas dadas, con referentes señalados previamente el camino a transitar. Aunque se propicia una dinámica similar a la de creación libre, en el sentido de generar un equipo que propende por su producción, lo cierto es que se limita solo a lo requerido por el usuario, que es finalmente quien financia la obra. La motivación deviene de ese cliente que solicita un servicio y no de las necesidades creativas del colectivo. Esta dinámica de creación por encargo se generan en ellas ciertas ventajas, entre ellas el hecho de contar con una financiación garantizada, se ejecuta de manera rápida y casi siempre se presenta una sola y única vez. Por lo contrario, se torna limitante de la óptica creativa de la institución. Al tener que supeditarse a los requerimientos de quien financia la obra, se pierde un poco el espíritu de libertad que se debe tener en la construcción de un montaje. Ejemplo de este tipo de obras, casi todas se asocian a los grandes espectáculos de coronación de reinas o de reyes, de carnaval de Barranquilla, como por ejemplo a luna, gemas, gen carnavalero, monarquía, un universo de colores, entre otras. Tercer propósito, contar con repertorios representativos de danzas folclóricas para la escena. En este caso se constituyen un inventario de danzas que poseemos, que se han estructurado con elementos devenidos de la tradición, conservando sus patrones básicos de ejecución, los diseños de los vestuarios, las músicas, con intervención en el desarrollo planimétrico de la misma. El proceso implica una claridad de las danzas a representar, investigar sus orígenes, sus pasos y sobre todo su intencionalidad narrativa, lo que se transmite, lo que comunica y a partir de allí se generan las danzas folclóricas para la escena. Esto con un ejercicio previo de composición coreográfica que se ajusta a lo que usualmente identifica la danza en territorio. Las danzas de repertorio se convierten en un producto atemporal, representativo, susceptible de convertirse en una forma didáctica de dar a conocer la riqueza folclórica del país en otras latitudes, entre otras culturas en el mundo, lo cual se considera de cierta manera una gran ventaja. Generaciones de bailarines de la Corporación Cultural Barranquilla transitan por esos repertorios en un ejercicio de repetición consciente, de coreografías ya preestablecidas. Esta dinámica es posible que se convierta en algo inconveniente por cuanto propicia un bailarín repetidor de danzas ya construidas previamente a partir del establecimiento de unos modelos corporales. Sin embargo, son las obras que más circulan, entre ellas Composición Carnaval, Colombia Baila y Canta, Bailes Cantados, entre otras. En conclusión, es necesario producir desde los territorios formas propias de teorizar en torno a la composición coreográfica. Aunque en el fondo crear sea lo mismo para todos, la diferencia estriba en la pregunta ¿Qué? ¿Para qué? y ¿Para quién crear? Es importante entonces reconocer que a nivel histórico, cuando se habla de procesos creativos, nos enfrentamos a la existencia de una serie de aportes que provienen de distintos campos del saber, tal y como lo expresa León 2020. Desde sus orígenes, la teoría de la composición coreográfica suele sustentarse en fundamentos teóricos de otras disciplinas artísticas o áreas del conocimiento cuyos conceptos pueden aplicarse a la creación en la danza y que por su tradición y sus características lo permiten, han sido más estudiadas. Página 3 Si se debe hablar de algo que transversalice todo el hacer creativo, se puede proponer una dinámica de construcción colectiva, la que se emplea como metodología para la creación coreográfica, aunado a la mayéutica o constante cuestionamiento del porqué de cada movimiento o de cada acción, en qué la investigación, los referentes, la conversación es vital para darle soporte a aquello que se desarrolla. En términos de composición, se emplea la simetría y en mayor énfasis que la simetría en cuanto a los movimientos. Tenemos en cuenta que elementos como el espacio escénico, tratando de sacar provecho de los puntos más fuertes y generando contrastes donde la música juega un papel preponderante. Finalizo con una frase de Nover, abro comillas, Muchas gracias. Nover, abro comillas, Nover, abro comillas,